Hola chicos, problema de geometría 162. Vamos a leerlo. En una circunferencia de 6 decímetros de radio, una secante cortante que pasa por su centro, mide 18 decímetros desde un punto P de esa secante hasta el más alejado de los dos en que corta la circunferencia. ¿Cuánto medirá la tangente trazada desde P? Bueno, yo te sugiero que, puesto que este problema presenta, digamos, más dificultades en la concreción del dibujo, que en su resolución, que des el pause y lo hagas por ti mismo. Ya es el último de potencia. Aprovecha. Lo que no hagas con este ya no lo hagas con ninguno. Yo inicio mi desarrollo por mi parte, a ver si luego coincido con el tuyo. Trazo una circunferencia de 6 decímetros, pero luego tengo que hacer un punto alejado, desde el punto más alejado, 18. Vale, pues entonces le pongo un radio, una cosa así. Estos son 6. Radio 6. Una secante que pasa por su centro. Bueno, y esa secante es la que va a tener un punto secante, cortante, que pasa por el centro y va a tener un punto por ahí. Y la secante es la que va a tener un punto secante. Vamos a prolongarla. Me estoy vengando un poco de aquellos profes que haciendo dibujo me rompían la lámina cuando veían una cosa de estas. Decían que esto no se tenía que notar. ¡Pum, pum! ¡Repita! ¡Pum, pum! ¡Repita! ¡Qué perfeccionistas eran! Y aún así yo he salido desastrado. Si no me llegan a exigir todo aquello, Dios mío, ¿qué habría sido? Bueno, a ver, a lo nuestro. 6 centímetros. Una secante que pasa por su centro. Sí, mire, 18 decímetros desde un punto P hasta el punto más alejado de los dos en que... Corta la circunferencia. Esta secante corta la circunferencia en dos puntos. En este y en este. ¿Cuál es el más alejado de P? Estaría aquí nuestro P. El más alejado sería aquel. Y esto tiene que ser... Esto tiene que ser 18. Bueno, como ya tenemos. 6 de este radio. Y 6 de este otro radio. 12. Más otro radio, que sería otro 6. ¿Eh? Aquí estaría nuestro P. O sea que por esta vez... Tome precauciones para no salir de la pizarra y no hace falta tanto. Ya tengo colocado el P. ¿Cuánto me dirá la tangente trazada de ese P? Vale. Tangente de ese P. La puedo trazar o por aquí... O por ahí. Vamos a trazarla por aquí. Yo estoy viendo, no sé si tú lo ves, que la circunferencia asoma un puntito ahí. Y lo voy a tocar. Y ahora, ya sabes que para buscar perfectamente el punto, me ayudo de la idea de que esto tiene que ser perpendicular a un radio que llegue a ese punto mismo. Entonces, si esto me quedase así, diría, no, esto es octuoso. Voy buscando un ángulo recto de esa tangente con mi regla y que pase por el centro. Y será el punto. Yo creo que ahí. Yo creo que aquí. Radio. Y el punto, por lo tanto, sería ese. Tangente. Nos pide el valor de la tangente. Recuerda que había tres maneras de calcular el valor P o potencia de un punto respecto a la circunferencia. Y dos que podemos sacar aquí de las tres maneras serían las siguientes. Voy a poner puntos. Sea este punto A, este punto B, este punto O para los centros y este punto D para la tangente. La primera manera de calcular la potencia que aprendimos en estos vídeos, que ya se me ha ocurrido poner aquí, vídeos de apoyo, porque en algunos vídeos digo, sí, ¿para qué está esto aquí? Y en otros me olvido. Bueno, pues digo, pues si pongo siempre vídeos de apoyo, quedará bien. Vamos perfeccionando un poquito el canal en lo que se puede. Así que tenemos. La primera manera era PA por PB. Pues señores, PA por PB. Que sigue con los valores. Y la segunda, o una de las otras dos que quedan, era que era igual al cuadrado de la tangente. Es decir, que P, P, este valor, es igual al cuadrado de la tangente, es decir, PD al cuadrado. PD al cuadrado. Vamos a calcular este valor de P, luego lo llevamos aquí, y podremos calcular la raíz de PD2, que será, pues, la tangente de PD. PA. PA, si esto es 18, hemos dicho que esto sería, pues, otro rayo, 6. Así que esto es 6, por PB, 6 y 6 y 6, 18. 6 por 8, 48, llevo 4, 6 por 1, 6 y 4, 10. 108. P es 108, P es 108, igual a P de al cuadrado, raíz, raíz. 108, raíz, 108, raíz. 10 con 39, 2, 3, pues 10 con 39, 10, así que PD, PD, igual a PD, 10, 10 con 39, 10. Y, bueno, espero que entre los vídeos y los numerosos problemas que hemos hecho te haya quedado suficientemente clara qué es la potencia de un punto, sus tres maneras de calcularla, sus variantes de cuando el punto es exterior y cuando es interior, etc. ¿Te haya quedado? Clarito. Y que si te lo preguntan en un examen, saques buena nota. hasta luego. Hasta luego.